En un reconocimiento y una celebración, se convirtió la actividad de capacitación que sostuvieron más de 100 dirigentes vecinales de Chihuayante en el marco del Día del Dirigente que se conmemora cada 7 de agosto en nuestro país. La invitación fue hecha por la municipalidad y reunió a todos los dirigentes en el Club de Campo Ainawe de Hualqui. El alcalde Antonio Rivas señaló que el objetivo principal de la actividad fue reconocer la labor que ellos realizan. Queremos que ellos cada día estén más preparados, queremos que ellos trabajen mano a mano, codo a codo, cuerpo a cuerpo, con la municipalidad de Chihuayante, con su alcalde, con sus concejales y para eso efectivamente damos señales como esta, de reconocimiento, de felicitaciones, de admiración y compromiso al trabajo que ellos realizan. La jornada estuvo marcada por la visita de importantes autoridades regionales, como el Intendente Rodrigo Díaz, el Presidente del Consejo Regional Eduardo Muñoz y el Ceremi de Gobierno Enrique Nostroza, los que consideraron importante acompañar a los dirigentes y reconocer la labor que cumplen en la comunidad. La máxima autoridad regional valoró la iniciativa del alcalde Antonio Rivas al reunirlos en esta jornada. La comuna de Chihuayante nuevamente es pionera en poder fortalecer la relación con el mundo social porque entiende que trabajando con los dirigentes sociales las políticas públicas que se impulsan del municipio o desde el gobierno pueden ser más coherentes, más pertinentes, más aterrizadas, ser más adecuadas a las necesidades que las personas tienen. Y eso a mí me parece una tremenda iniciativa por la cual nuevamente felicito a la señora alcalde por estar haciéndolo y también a los dirigentes que abnegadamente vienen un día feriado a capacitarse, a aprender más, a tener más camaradería y a trabajar como equipo. Los asistentes fueron partícipes durante todo el día de diversas actividades que incluyeron charlas motivacionales, talleres de trabajo en equipo y actividades recreativas. Todo ello fue agradecido por los invitados que disfrutaron cada momento y así lo manifestaron. Súper buena, excelente, todo bien atendido, excelente, excelente. Felicidades a los dirigentes, a todos los dirigentes. Esta actividad espectacular, realmente maravilloso, muy contenta. Creo que esto se ve reflejado en los rostros de cada dirigente que hoy día está acá. Felicidades a todos, a cada uno de ellos. Sobre todo a nosotras las mujeres que nos cuesta una enormidad poder ser buenas dirigentes. Yo quiero darles las gracias a la municipalidad, gracias al departamento que nos trajo para acá y darle un feliz día al dirigente a mis compañeros. Porque esto sirve para compartir, un relax y adquirir nuevas experiencias. Y agradecerle al alcalde que nos ha sacado con este día maravilloso. La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Bárbara Orrego, destacó el trabajo que realizan los dirigentes sociales en favor de los vecinos. Estamos hoy día muy contentos por estar en este lugar, junto a todos los dirigentes sociales, porque creemos que nos merecemos un día por la laboral que hacemos nuestras poblaciones y un saludo afectuoso a todos los dirigentes de todas nuestras juntas de vecinos. La alegre jornada incluyó además el reconocimiento de sus pares al mejor dirigente, estímulo que recayó en Ramón Veitía, presidente de la Junta de Vecinos Los Boldos. ¡Gracias!